La primera de Fortnite, las superhéroes, ha salido muchísimas veces ya. Miras de la Nievo, el rebelde ha revuelto, 3 skins que son horribles, fundir y cromo, con todo. El tiempo que no sale fundir, 5 meses o así. Una skin que me encanta, mi segunda skin que no compre. Este es el pico. Y la elfa, temporada 4 capítulo 1. Comando, jaleo, no hay problema. Ping, guineo. Y la skin de los pillos anteriores. Ah mira, aquí tienes el club de Fortnite, ¿no? Con dos skins creo, o algo así te dan. Es el nuevo creo, ¿no? Like, suscribirse y mi código, me calmo en una tienda, chicos. Si veis la tienda, mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!